Hola padres de familia y cuidadores. Yo soy Stephanie, trabajo por el Reading and Writing Project, el proyecto de lectura y escritura. Y estoy aquí para hablar de cómo armar un lugar para escritura para los niños. Yo ya grabé un video acerca de cómo escoger el lugar, entonces tal vez quiere ver ese video antes de lo que estás viendo ahora. Entonces ya después de escoger el lugar, ¿cómo lo vas a armar? ¿Qué necesita el niño para poder trabajar en ese espacio? Entonces vamos a hablar primero acerca de unas cosas que puede apoyar al niño, ayudar al niño. No es decir que todas estas cosas sean necesarias. Yo sé que no todos tenemos para armar todo lo que hay, pero son sugerencias. Y espero que este video pueda apoyar a ustedes a ver qué puede ayudar a los niños, más que nada en su escritura. Entonces vamos a hablar primero acerca de las herramientas de escritura que va a necesitar el niño. Muchos niños van a querer usar solamente papel blanco y eso es perfecto. Un papel blanco puede hacer mucho. Entonces tener como unas hojas de papel blanco listo para el niño. Además, hay papel especial para la escritura que tal vez el maestro o la maestra de la clase de la niña o el niño ha enviado para la casa. Y este tipo de papel especial es importante para el niño porque puede escribir en las líneas, porque puede usar el espacio para dibujar, cosas así. A veces hay diferentes tipos para el tipo de escritura que están haciendo. Entonces les recomiendo que tengan estos papeles listos. Si puede imprimirlos mejor, pero si no, tal vez el maestro o la maestra puede enviarlos por correo a la casa. También tener como una carpeta donde puede guardar todos sus papeles sería perfecto. Entonces tener papeles listos en una carpeta. Además, algunos maestros han mandado como tablitas blancas, pizarrones blancos, por marcador. Tener esto listo en el lugar de escritura también puede ayudar. Además, un cuaderno puede ser algo que puede usar el niño solamente para escribir dentro del cuaderno cuando tenga tiempo. Es bonito eso. También hay varias herramientas que pueden apoyar al niño. Por ejemplo, cinta. Puede como usar la cinta para poner diferentes papelitos para revisar su escritura. O igual, pegamento. Tijeras. Como una grapa para poner los papeles juntos. O grapa grande, está bien. También marcadores. También plumas. O lápices. Pueden guardar todo esto como en un vaso. Está bien. O puede también usar un estuche, una bolsita para guardarlos. Hasta una bolsa plástico también puede funcionar para guardar todas las cosas como las tijeras y todo. Solo tenerlos todos en un lugar listos. Y ahora vamos a hablar de los objetos especiales. Los niños van a querer sentirse cómodos y bonitos y listos para enfocarse en este lugar especial. Como nosotros, como adultos, tenemos objetos especiales para nosotros, los niños también los tienen. Está bien si quieren traer un peluche a su lugar de escritura. Les puedes decir, ¿quieres traer tu peluche? Está bien. Claro que puedes traerlo si todo para ayudarte a trabajar y tenerlo listo mientras trabajas, ¿verdad? Mientras escribes. Te puede traer como un juguete, un objeto especial que alguien le regaló. O tal vez tiene un vaso especial que le encanta. Está bien. Usar cosas para ayudar al niño a sentirse como cómodo y bonito y como sí mismo en el espacio es importante. Entonces, deje que el niño traiga algo que le hace sentir bien. Puede ser como tal vez una cobija que alguien le hizo o una cobija que le gusta o hasta una almohada. Está bien. Algo que le hace sentir cómodo y listo para enfocarse, ¿verdad? También hay recursos de la escuela que a veces han mandado a la casa. Les voy a decir cuáles son las cosas más importantes, ¿verdad? Porque a veces tal vez hay un montón de carteles diferentes. No sabemos qué hacer. Cualquier tipo de cartel que puede usar como recurso el niño va a ayudar bastante. Por ejemplo, tal vez el cartel de las vocales. Si el niño está aprendiendo en inglés va a ser así. Si está aprendiendo en español tal vez tiene otro que tiene como las vocales en español. Pero puede usarlo solamente como usar tal vez cinta o una tapa o así para ponerlo al nivel de vista para el niño. Para que pueda usarlo como para hacer referencia en cualquier momento que está escribiendo. Igual hay un cartel de todo el abecedario que puede ayudar. Puede arreglarlo allí, armarlo. También de las sílabas trabadas. Entonces cualquier cosa que puede usar como referencia el niño puede ayudar bastante. Además hay carteles de la unidad de estudio que está haciendo el niño que puede ayudar también. Por ejemplo, si está escribiendo, está tratando de estirar sus oraciones. Tal vez como este que dice, we can write sentences. Algo que ha visto usted que el maestro usa va a poder ayudar al niño tener como referencia al lado. Entonces hay que ponerlo a nivel de vista para el niño. Si puede, si puede, si tiene como recursos para imprimir y todo esto, esto puede ayudar al niño bastante. Y después, además de eso, sabemos también que los niños están siempre aprendiendo palabras de vista o palabras de uso frecuente puede ser. Entonces cada vez que aprenda una palabra, si tal vez quiere escribir, tienes tal vez notitas adhesivas, post-its que puede usar. Estos son también muy buenos para el niño tener para que pueda usarlo en su escritura. Pero también puede usted escribir una palabra que aprendió el niño. Tal vez acaba de aprender la palabra que sabemos que es una palabra importante para el niño. Voy a ponerlo y después podemos tenerlo aquí para el niño en su lugar. Si está aprendiendo en inglés, tal vez tiene palabras en inglés así, palabras de vista, sight words que está estudiando siempre. Tener post-its con los sight words puede ayudar al niño a escribir usando ellas. También si no tiene recursos para imprimir, pueden tener todo esto en una computadora. Puede usar una computadora para poner una ventana en la computadora con todos los carteles que necesita. Me imagino que la maestra haya puesto como los carteles por Google Classroom o por el sitio web de la escuela. O sea, donde están como accediendo todos los recursos que necesitan. Pueden como dejar esto listo mientras el niño trabaja para que pueda ver lo que necesita para hacer referencia. ¿Verdad? Además, sabemos que los muebles y la tecnología también son importantes. ¿Verdad? Como dije en el otro video, es importante escoger un lugar donde el niño se pueda sentir cómodo. Puede ser un lugar con una silla donde se puede sentar o tal vez solamente una almohada en el piso, una alfombra chiquita en el piso con una cobija donde se puede sentar con su espalda en la pared, sentados con una tabla, listo para trabajar. Está bien. O si tiene escritorio o mesa, está bien también. Lo que necesita es un lugar donde se puede sentar sin sentirse distraído. ¿Verdad? Un lugar donde puede enfocarse en el trabajo, pero sentirse cómodo y creativo y listo y apoyado en mí. ¿Verdad? O la niña. ¿Ok? También pueden tener al lado de ese lugar especial, pueden tener como una caja, un cartón, ¿está bien? Dónde pueden poner todas las cosas. O si tiene como canasta, puede guardar como su pizarrón, su carpeta, su papel, su cuaderno, todo lo que necesita puede guardar dentro de la canasta para su tiempo de escritura. Así que sepan los niños dónde están los materiales que van a necesitar. Y es fácil todos los días encontrar lo que necesita. ¿Está bien? Entonces, espero que tener un lugar, un sitio especial armado así puede ayudar al niño bastante a enfocarse en su escritura y sentirse cómodo, apoyado para ser creativo. Gracias. Gracias.